¡Vamos! 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 Me delira cierta onda Onda que quiero verte hoy Y eso a pesar de tanto rollo Todo tiene un beso hasta una flor ¿Cómo puedo hacer para encontrar una canción? Para encontrar el equilibrio que destruya los alma por eso Meto mi mano en una fuente Pido mil deseos a media voz Uno tiene que ver conmigo Que vuelva al origen de tu amor ¿Cómo puedo hacer para encontrar una canción? Para encontrar el equilibrio que destruya los alma por eso Quiero ser como un reptil Dragón de las Galápagos A reposar a un sol y al mar Sobre la costa mi estómago Hoy me delira cierta onda Onda que quiero verte hoy Y eso a pesar de tanto rollo Todo tiene un beso hasta una flor ¿Cómo puedo hacer para encontrar una canción? Para encontrar el equilibrio Para encontrar el equilibrio que destruya los alma por eso Quiero ser como un reptil Dragón de las Galápagos Dragón de las Galápagos Para recosar al sol y al mar Sobre la costa mi estómago Sobre la costa mi estómago Sobre la costa mi estómago Quiero ser como un reptil DRAGÓN DE LAS JALAPAGÓN